En caso de emergencia ante cualquier desastre natural, es importante contar con una mochila de emergencia, por eso estas son las recomendaciones para armarla. Debe contener documentos importantes como acta de nacimiento, matrimonio, pasaporte, licencia, credencial de servicio de salud, póliza de seguros, escrituras e INE, agua embotellada, alimentos, al menos cuatro raciones de comida empaquetada o enlatada y no perecedera, lámparas de preferencia LED, una radio AM y FM con pilas de repuesto, silbato, navaja multiusos, una agenda con números de emergencia y un celular, un botiquín de primeros auxilios que debe contener alcohol, cinta adhesiva y guantes quirúrgicos, puedes agregar antiinflamatorios, antialérgicos y analgésicos, si hay espacio cubrebocas, vendas, gasas, tijeras, jabón antibacterial, desinfectante de heridas y agua oxigenada, además debe de contener ropa, una manta térmica, un duplicado de llaves de casa y automóvil, dinero en efectivo, pasta y cepillo de dientes, papel higiénico y toallas sanitarias. Reporto para Canal 6, Cecilia González.